Seguimos con más de Lo Nuestro. Qué bueno que sigue con nosotros en Lo Nuestro. Gracias por su preferencia. Hoy en la parte musical nos visitan nuestros estudios Juan Ramón Crespo, Juan Gabriel Crespo y también Fernando Cacho Díaz. Un placer estar con ustedes. Vienen ustedes dos desde Virginia y el compañero aquí de California, ¿verdad? Un vecino de aquí de Los Ángeles. Gracias por visitarnos nuestros estudios, Juan Ramón. Bernardino, muchas gracias por tenernos de nuevo aquí. Ya casi ni puedo hablar. Tenernos de nuevo aquí, de nuevo, acá en el programa Lo Nuestro. Siempre estamos pendientes de lo que estás haciendo y nos encanta la motivación para ayudar a la comunidad salvadoreña y latinoamericana. Muy bien. Anteriormente habíamos conversado ya en otra sección de Lo Nuestro con ustedes dos que vinieron desde Virginia y otra vez vienen para acá. Un saludo muy especial a nuestra gente que nos ve en Maryland, en Washington, en Virginia, en toda esa área por allá que hay muchos salvadoreños centroamericanos que comparten con nosotros a través de Centroamérica TV porque estás con tu gente. Bueno, hoy están ustedes por acá promoviendo un evento que van a estar próximamente, la próxima semana, jueves 13 de julio, ¿verdad? 13 de julio. Gracias por acompañarnos también, Juan Gabriel. Pero cuéntame usted, Juan Ramón, ¿a qué se debe la visita aquí a Los Ángeles? Bueno, la visita tiene varias razones. La verdad que veníamos a chequear a las compañeras disqueras con mi hijo porque tenemos el segundo álbum trabajando con el tercero y estamos bien contentos de los resultados. Hemos empleado la ayuda de muchos músicos, como 19, en el segundo álbum que se llama Riding High. Y en el tercer álbum, por cierto, quisiera dejar a mi hijo mencionar quién está tocando. La baterista que tocó con Michael Jackson y Shaka Khan también grabó la pista ahí para las canciones. O sea, poquito a poco estamos tratando de conectarnos, como le contaba Fernando acá. Estamos tratando de ver el camino. La música es fantástica, pero tiene que ser dedicada uno para hacer eso. Y es que hablar de buena música es hablar de buenas épocas. Juan Ramón Crespo, porque ha participado en varias agrupaciones de El Salvador, la música romántica de las mejores épocas, que son los 80, los 90 o los 70. Los 70, sí, 70, 80. Cuéntame un poquito de su historia. Bueno, esa época fue, la época del recuerdo hoy, fantástica porque había mucha competencia entre todos los grupos. El grupo de nosotros se llamaba Los Lovers y anteriormente había cantado con otro grupo que se llamaba Los Black Cats, pero estaban Los Intocables, Los Mustangs de Conchamba Rodríguez, Los Supersónicos con mi gran cuate ahí Luis López. Fantástico, una competencia de tal manera que ensayamos cuatro días a la semana y tocamos cinco días a la semana. Pero había esa, como me decía mi gran amigo y compañero músico que va a tocar con nosotros, Jorge Esquivel. Le decimos Jorge E, como Escobedo, ¿verdad? Sí, Jorge E va a tocar con nosotros. Nos decía que había esa dedicación y commitment en inglés que a veces nos falta porque hay muchos freelancers ahorita. O sea, mucha gente que solo toca por el momento o tocan para el compromiso, ¿verdad, Fernando? Ya. Muy bien. Díganse. No se dedican todo el tiempo a eso. A veces como... No, ¿por qué no? Se necesita mucha dedicación, don Juan Ramón. Ahora que anda con el grupo 3G, Tres Generaciones, pues decíamos que se van a estar presentando el próximo jueves 13 de julio aquí en el sur de California. En la pantalla aparece la información para que haga sus reservaciones. Cuénteme este evento que vamos a encontrar ahí. Bueno, este evento es la oportunidad. El evento es para promover que a mi hijo. Sí, la nueva música del nuevo disco que se llama Riding High, que hemos lanzado. Y ese disco tiene canciones en inglés y en español también. Y todas son composiciones originales. Veo que traen instrumentos... Por ejemplo, el cajón que está sentado es un instrumento, ¿verdad? Sí, sí. Hábleme de ese cajón. Bueno, en sí, esto se conoció en Perú. Se hacía música en Perú y después lo agarraron los españoles para hacer música de rumba flamenca, ¿no? Muy bien, entonces, una muestra de lo que saben hacer entonces aquí en nuestros estudios. ¿Qué? Juan Gabriel. Vengan a escuchar los nuestros. Vengan a sentirse bien. Aquí estamos cantando con gozo. Pedilio es tanto. Pedilio me encanta. Verdadino canta. Verdadino anuncia. Y se mueve con sabor para toda la comunidad. Hispana. Hispana. Viva el Salvador. Viva Centroamérica. Viva Santo América. Bueno, ahí teníamos una improvisación del grupo Los 3G, Tres Generaciones. Ya la tenía planeada. No, nada. Así salió. Ah, bueno. Salió el alma. Muchísimas gracias, entonces. Vamos a ir a una breve pausa de los anunciantes. Quédense con nosotros que cuando regresemos, seguirán conociendo el talento que tiene nuestra gente. El grupo Las 3G, don Juan Ramón, don Juan Gabriel y también Fernando. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en breve. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Hermano salvadoreño, llama a tus seres queridos con Línea Sal. Acorta las distancias con Línea Sal. Puedes hablar a cualquier departamento, ciudad, municipio, cantón o caserío de El Salvador. ¿Qué esperas? Marca el 1-877-264-1355 y comprueba que somos la mejor opción para comunicarte a El Salvador. Línea Sal, la línea telefónica de los salvadoreños.